¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos, un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos para un show intenso, un show divertido y un show con un final que a mí no me ha acabado de gustar porque no le encuentro mucho el sentido Luis, Judge Venday de 2001, tiene dos combates muy chulos tiene un Kane contra Triple H que funciona pero a mí el final me deja un poco frío, no sé a ti Sí, no, a mí también, es un final un poco, no sé, es raro A mí lo que más me fastidia es que técnicamente no vemos el final Ya, eso es raro Luego lo comentaremos, pero es que el pin final no se ve porque enfocan a Kane, que parece que hubiera llegado tarde Es muy raro, pero bueno, vamos a tentarnos desde el principio y es que este es el último show de nuestra vida que veremos a China Sí, desgraciadamente la luchadora no volverá a aparecer Evidentemente no volverá luego al Hall of Fame pues por razones obvias, básicamente que no le tragan los McMahon y se quedará ahí en ese ente También hemos visto la última aparición de Grandmaster Sexay el cual se ha despedido y prácticamente también la última de Eddie Guerrero en los próximos dos años porque Eddie participará en este show que ya veréis luego en ese combate porque es raro sufrirá un accidente de coche tras ello entrará en rehabilitación volverá a sufrir un accidente de coche y se ha despedido en noviembre de 2001 Pero saltamos al principio y es que lo principal de esta noche es que vamos a tener ese taker contra Stone Cold Steve Austin después de que Stone Cold Steve Austin y Triple H intentarán decirle que su mujer había sufrido un accidente de coche para humillarle y reírse de él El combate primero de la noche es William Regal contra Rick Isi El motivo de esto es que Rick Isi básicamente se ha vuelto face porque Vince McMahon y Stephanie McMahon intentaron que golpeara a Mick Foley Finalmente él tomó la decisión de que no era el segundo de nadie y acabó haciéndole el Sting Face dos semanas consecutivas a Stephanie McMahon Esto evidentemente enfada mucho a William Regal a nuestro comisionado lo cual nos lleva a un combate Es un combate de unos 30 minutos Perdón, sí, de unos 30 minutos sin las narices De unos 4 minutos La escena de William Regal cuando recibe un Sting Face es una maravilla pero finalmente acaba consiguiendo el combate y ganarlo debido a que Rick Isi sufre una lesión en el nombre en solo 4 minutos Luis Yo creo que sería la definición de este combate Sí, o sea, no es nada del otro mundo son 4 minutos Rick Isi está como face por lo que le ha hecho Stephanie McMahon William Regal hace muy bien acting pero el combate como tal, sin más Pues es que con esto pasamos ya directamente Evidentemente este opener no tenía mucho era un poco No voy a decir filler porque sí que había historia ahí detrás pero era un poco medio clean Sirve para seguir buqueando a William Regal eso sí que sigue siendo pusheado como un heel de nivel medio bastante chulo pero lo siguiente que tenemos es a Kurt Angel que le pide a Edge y a Christian que le echen una mano esta noche ¿Por qué? porque la tercera es un combate de escaleras tras ello Vince McMahon bueno, se mete con Triple H y con Stone Cold por lo que hicieron con Sarah y Stephanie bueno le dice Vince a a Triple H eso es lo que haría un buen marido a lo cual evidentemente pues por lo que sea la respuesta de Triple H es ¿me vas a hablar tú de ser buen marido? Vince se caña con razón Kurt contra Chris Benoit es un 3 out of 3 falls es muy raro porque este combate es mejor evidentemente que el de Insurrexion porque es más largo pero es muy raro porque la primera cuenta es súper corta súper súper corta es de Vince gana Chris Benoit ya está con este al Fincher gana Chris Benoit el Fincher de Angel además el Olympic Slam después de que Angel intentara hacer el Fincher de Benoit el Divine Headbutt y lo fallara tras ello tenemos muchas sumisiones muy buenos movimientos finalmente acaba ganando Kurt con el Angel Lock y para la tercera quien acaba ganando es Angel ¿por qué? porque básicamente en un combate ladder aunque Benoit tiene la ventaja porque Benoit es un hombre mucho más peligroso mucho más dominante bla 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 la realidad es que aparece Necci y Christian distraen a Chris Benoit y esto lo aprovecha a la perfección un luchador tan oportunista como Kurt Angel si en esta época todavía era muy oportunista para conseguir una victoria importantísima para él y recuperar sus preciadas medallas que eso sí espero que las limpiase porque en storyline llevaban y esto no es coña unas 6 semanas dentro de los pantalones de Chris Benoit lo cual es muy incómodo pero bueno sí a ver el combate está muy chulo la verdad además es un show out of three falls pero se podría haber llamado perfectamente three states of hell porque al final cada uno tiene una estipulación diferente acaba con con ese ladder match y la verdad es que es un muy buen combate entre los dos y es muy entretenido no tengo otra forma de hablarlo y eso está muy bien como combate curiosamente este será el final de la rivalidad Kurt marchará ese feudo combate salvaje con Sein Chris Benoit pasará a pelear por el título mundial ya lo veréis al final de la noche yo creo personalmente que tal y como buquean a Chris Benoit esta noche a pesar de que pierde etc si que luce como alguien aspirante al título mundial si al final ha estado dominando la rivalidad hasta ahora no hay mucho problema porque Chris pierde en el combate final cuando ha estado dominando el resto de la rivalidad y ni siquiera pierde limpio exactamente justo ya estáis viendo que a Chris Benoit le querían buquear muy arriba lo harían hasta la lesión pero esto no es lo único que tenemos esta noche y es que evidentemente después de este señor combate volvemos a nuestra programación habitual y William Regal básicamente bueno Taker llega a amenazarle y Taker le dice que quiere un combate que sea Nohuls Bar Regal se caga pero finalmente acepta así que con esto es sencillo otra serie tenemos a Jerry Lynn que es el campeón Light Heavyweight es decir sería el Cruiserweight de WWF no tiene puesto en el pay per view y se queja en televisión vale hasta aquí normal pero este segmento tiene uno de los momentos más bebeables de la historia de WWF y es que recordar que Jerry Lynn es a los metaleros lo que Rob Van Damme a los porretas es decir su héroe en ECW por tanto opta a decir Judgment Day como si fuese un cantante de heavy metal de los 80 pasado de farlopa no tiene ningún tipo de sentido es decir lo hace súper grave como Judgment Day no tiene sentido pero bueno lo repito unas 5 veces dicho esto segmento bastante pasable si Jerry Lynn consiguió el título lo comentamos la semana pasada pero no hace 2 la realidad es que serviría para poco porque Light Heavyweight estaba muerto y pasaría a ser prácticamente The Heal pero bueno tras ello lo que tenemos es un Reino contra Test contra The Big Show Reino técnicamente es Face porque bueno no Reino es Heal Test es Face Big Show es Heal todo se basa en que Test está lesionado en que Reino es un puto psicópata y en que Big Show está en rivalidad con Test que ya lo vimos en Insurrection el combate está guay evidentemente aquí tenemos a Test y Big Show pegándose todo el rato con Reino haciendo los big spots y comiéndose todo el final es una absoluta maravilla debido a que Reino hace un agor salvaje sobre Big Show para ganar el combate lo cual personalmente me alegra muchísimo todo tuyo a ver es un combate detenido es cierto que Test no ha aportado demasiado y Big Show siempre me ha parecido muy limitadito pero es un combate muy chulo que acaba ganando Reino con ese gore bastante chulo y ya está no era el otro mundo y luego el segmento de Jair Guillen que no te va a mentir me lo senté todo me hiciste bien es que de verdad es que si lo habéis visto si no lo habéis visto velo porque es comedia involuntaria o sea lo de lo de el este de Nueva York de Times Square está chulo tío pero es que cuando lo has visto ya siete veces pues te lo saltas o sea encima que seamos honestos no es que te pongan a yo que soy un luchador importante te ponen a un random a hacer el mongolo allí en plan de no aquí está Scotty Tujotti viendo el pay per view desde allí es decir a la peña que está allí le ilusionará pero me apela profundamente en mi casa 100% que por cierto hay que recordar que esto acabará antes de la invasion no sé si antes o justo después porque porque cierran básicamente era caro de cojones WWE ya no tiene la popularidad que el año 2000 y tienen que chaparlo la sorpresa de nadie pero bueno lo siguiente que tenemos es a Regal que está ahí con Austin no porque han cambiado el combate tal no sé qué no sé cuántos Austin se la pela Lita está preparando su combate mientras que Eddie Guerrero le ofrece el consejo Lita le ofrece bueno declina el consejo a Eddie y quiere ganar a China China contra Lita China es un poco la Gil porque en las semanas previas ha estado como haciendo tease a Lita tuvieron un 2 contra 2 no le dio el relevo dice que se tiene que probar dice que tiene que trabajar mucho más pero que lo que nunca tiene que hacer es confiar en él hay un problema en este combate evidente ¿cuál es el problema evidente? básicamente que se le rompe yo no sé si se le rompe un tirante o si es que se ha hecho una operación de tetas y no le entra bien el sujetador se le sale en las tetas durante todo el combate a China y no es una exageración la mitad del combate está pixelado porque se le sale en las tetas evidentemente esto ya provoca que una luchadora solo usa dando una mano mal una luchadora como China que ya la ha limitada ni te cuento de mal y lo que es peor es que Eddie Guerrero se queda en la en la rampa mirando el combate como muy interesado el combate lo acaba ganando China limpiamente con un powerbomb vale ¿cuál es el tema? como podéis ver el plan que tenía W era tener una rivalidad China contra Alita con Eddie entre medias un Eddie que había protegido a Alita de un agor un Eddie que estaba más o menos interviniendo en varios combates que seguramente nos llevaría a un Eddie Guerrero contra Matt Hardy vale como ya hemos dicho Eddie Guerrero en este mes le pillan borracho le meten en rehabilitación por tanto se queda fuera de la empresa China después de este show exige una renovación de contrato muy alta y se queja de lo de Triple H y Stephanie McMahon esto provoca que el contrato que pide China es prácticamente masculino porque dice que si pelea con mujeres va a perder mucho dinero y no piensa aceptarlo Big McMahon no se lo da última aparición de China Luis sensación rara con este combate que no es un mal combate pero tiene tantas cosas detrás más lo de China con el sujetador que es que es horrible que lo jode exacto es que al final tampoco fue un combate bueno puedes decir no es mal combate tampoco fue un combate ya está China ha conseguido ganar y retener el título Eddie está en medio todo esto pero todos los planes se van al traste por diferentes circunstancias pues ya está es que no lleva nada si llevase algo a lo mejor me pararía de hablar más pero es que no lleva nada y por cierto en serio cuando alguno pensará que exageración lo de China y tal es súper incómodo que hay una secuencia de unos dos minutos de élite intentando hacer grappling al brazo y que sea China saliendo de la llave para colocarse el sujetador todo el rato pero bueno pasamos de este combate al siguiente que sí que es un combate más interesante bueno con más historia ahí detrás no voy a decir más interesante bueno a lo típico primero Cole con Angel Angel muy contento por las medallas dice que la próxima semana tendrá su recibimiento segundo de las medallas todo muy raro tras ello chocan con Echi Cristian Echi Cristian le dicen que mola mucho pero que ganó él solo y simplemente es que le estaban apoyando es imbécil de verdad lo que dice Edge es que menos mal que ya no van a tener que oírle llorar de las medallas tras ello proponen que esta noche van a ganar para ser campeones Triple H contra Kane Chainmatch ¿por qué el motivo de Chainmatch? el motivo básicamente es que Kane siempre venido con una cadena tiene el brazo lesionado por tanto aquí para igualarlo deciden darle esta estipulación el combate es muy divertido yo creo que es uno de los mejores combates de Kane y no estoy exagerando Kane tiene una química sorprendentemente buena con Triple H siendo un combate donde ambos no es que sean mis luchadores favoritos funcionan muy bien juntos el final del combate es un desastre porque parece que Kane va a ganar aparece Stone Cold para ayudar a Triple H por error le golpea en la cabeza por tanto Kane consigue limpiar el cuadrilatero y coronarse como campeón intercontinental el público está bastante contento es decir Kane está over por lo menos Luis a ver a mi combate me ha gustado el combate no está mal tienen como has dicho Triple H y Kane tienen una buena química el final es Steve Austin golpeando a Triple H por error y costándole el título esto nos fastidia sobre todo lo que pasará luego al final porque hay consecuencias de todo esto pero eso nada buen combate y Kane campeón intercontinental nuevo campeón intercontinental no es mal sabemos que no va a pasar y que vamos a hacer ahora ciencia ficción porque ya lo sabéis todos Triple H se parte la pierna dos semanas después bueno la semana que viene el lunes literalmente por tanto no lleva a nada ¿tú crees que este combate es que a mí me da la sensación de que los dos combates de esta noche y los fallos que hay tienen cierta intención de que haya un Triple H contra Stone Cold Steve Austin para un show tipo Summer Slam ¿tú también lo ves? 100% están construyendo algo de ese estilo 100% no lo entendremos por lo que he dicho es decir se va a partir la pierna Triple H en exactamente 24 horas de este show siguiente combate que es Chris Jericho que dice que va a ganar de verdad el combate no sabemos quién es su compañero no sabemos quién es su compañero Triple H por cierto sangrando como un gorrino quejándose con Vince McMahon empezamos con The Acolytes contra The Radicals los Radicals caerán peor es decir Luis el otro día se quejaba de Perri Saturn ahora va aún peor por suerte o por desgracia depende de a quién le preguntéis acaban ganando The Acolytes es decir APA es decir Bratzel y Farouk sin mucho problema este primer combate ¿quién sale después? sale evidentemente el siguiente equipo que en este caso es Dudley Boys vale los Dudley deberían ganar no ganan ¿por qué? porque intervienen Crash y Hardcore Hall preguntaréis ¿qué historia más estúpida? no esta historia tiene más detrás básicamente los Hollys y los Dudley están enfudados por una historia tipo Romeo y Julieta Crash Hollys está ayudando a Molly Hollys perdón Crash Hollys está ayudando perdón Molly Hollys está ayudando a Spike Dudley que se va a ir a la cabeza en una especie de como afer amoroso que tienen los Hollys dicen que no se pueden fiar de los Dudley y los Dudley dicen que los Hollys son gilipollas y primos por tanto que no se acerque a ellos así que ellos tienen como una relación sus primos no los apoyan y sus hermanos y se pegan entre ellos ya veréis porque esto es un poco lo que querían hacer luego con Tajiri pero con Tajiri y Torrey les salió mucho mejor tras ello quienes aparecen es X-Pac y Justin Credible X-Factor ¿cuál es el tema? que tienen a Albert de lado entonces al tener a Albert de lado hacen intervención y con los Aquiles que llevan dos combates pasa lo mismo con The Hardys la verdad es que los Hardys tienen aquí un espacio bastante pequeño es bastante evidente que su objetivo era pushar a Matt como luchador individual jaja lol pasa lo que pasa por tanto ese plan lo tienen que eliminar en ese sentido ya veremos que ocurre porque además los Hardys tendrán problemas de lesiones este año pero vamos a los siguientes Chris Jericho y su compañero Chris Benoit básicamente han sido rivales durante muchos meses pero en el último mes se han aliado porque William Regan los quiere castigar a los dos y se han hecho buenos amigos buenos amigos más bien se respetan tienen un gran combate ganan evidentemente a X Factor y tras ello que aparecen Edge y Christian la rivalidad entre ambos equipos ha sido tremenda además Edge y Christian han roto varias veces a Jericho con el Conchair 2 pero finalmente en un muy buen final de combate quienes acaban ganando son los Faces son Benoit y Jericho que con esto consideran una oportunidad titular contra Triple H y Stone con Steve Austin en lo que puede ser y será un señor combatazo sí a ver también te quiero decir una cosa creo que aquí te notas que están buildeando algo más con Chris Benoit y con Chris Jericho de cara a la invasión sí aquí se nota bastante porque ya están puseando por ellos y tal y tenía sentido al final que Chris Benoit hubiese sido parte clave de la invasión porque en este punto entiendo que tú ya sabías que los grandes nombres no ibas a poder conseguirlos entonces tienes que hacer algo diferente y creo que están apostando por esto y pasa lo que pasa tanto con Eddie como con Chris Benoit y acaba siendo una desgracia el combate sí bastante entretenido acaban ganando los faces pero no está mal el combate y tenemos a Chris Jericho y a Chris Benoit con una oportunidad titular por por los títulos de era Power Couple ¿cómo era el nombre? ahora no me acuerdo Chuman Power Trip eso vale Luis veremos en qué el combate no lo vemos porque es el que se lesiona es Rao es el que se lesiona Hunter es el en que se le queda con la pierna enganchada en la mesa y acaba el combate medio moribundo ahora que lo estoy pensando en los dos combates que se parte la pierna se los parte en la mesa en el de Triple H y Edge yo creo que no en el de Edge es en el mitad del ring hostia es verdad calla calla vale mezclo los dos es cuando hace cuando hace el de Triple H el de Edge y Orton es cuando hace el pedigree en mitad del ring y le peta es el cuádriceps lo que le peta si las dos veces es que se parte el cuádriceps vale y te voy a hacer una pregunta es que esto yo lo estaba pensando cuando estabas hablando tú y al ver el show a mí me da la sensación de que a Chris Benoit le iban a mantener como face durante la invasión tengo la duda ¿sabes por qué tengo la duda? creo que Jericho sí dime porque iban a jugar con la idea de Chris Jericho es el que nos va a traicionar todos confiamos en Chris Benoit y que hubiese sido Chris Benoit el que les traicionase es decir lo que hicieron luego no es mala idea la verdad lo que hicieron claro pero con dos de WCW que tendría más sentido sí oye pues mira pues tienes razón la verdad es que hubiera estado bastante bien exactamente al final es es interesante esto porque la verdad es que nos hubiera llevado a muchas cosas distintas el main event es un main event que a mí me sorprende por una cosa es una de las pocas veces en un brawl porque es un brawl es un no holds bar donde vemos Limburg básicamente Austin se dedica a intentar reventarle las piernas a Taker con absolutamente todos los objetos del planeta la escalera si la escalera me refiero de Leip golpes contra el poste desde fuera ya ves cuando Austin sentiría como ensegada para lesionarle mola mucho ya Austin y Taker mientras tanto intenta reventarle lo que pasa es que con Vince McMahon en mesa de comentarios se distrae parece que Taker tiene la victoria aparece Triple H con el martillo en un primer momento Taker consigue noquear tanto a Hunter como a Vince McMahon pero finalmente Austin consigue ganar ¿cuál es el tema? que nos perdemos el pin final ¿a qué me refiero con que nos perdemos el pin final? a que Austin revienta a Taker conecta el stunner cuenta de dos pero después le revienta creo que es con el título se demana no me falla y de repente la cámara enfoca a Kane Kane que va corriendo al ring y de repente cuando llega Kane al ring es ding 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 la campana ha sonado ha ganado Austin tras el combate limpia el cuadrilátero para proteger a su hermano pero evidentemente Austin ha retenido el título es un muy buen combate pero es que este final a mí me deja tan frío sí es un final que te deja frío además no ayuda el tema de Triple H perdonado a Stone Cold por haberle costado el título como de manera muy muy fácil ¿no? sí que vale que es el título intercontinental que ambos sabemos que a Triple H se asuda pero es como meh no sé claro exactamente y no sé el final es raro no sé si es que llega tarde Kane o que intentan o a lo mejor está intentando crear tensión entre Taker y Kane con lo de que llega tarde no lo sé no lo sé pero eso acaba retiendo el título no es que lo peor es eso que ninguno de los dos se lesione y que no se genera nada de tensión entre Kane y Taker es decir son una de las pocas parejas que se mantiene toda la invasión absolutamente unida exacto pues es eso y eso retiene Austin y es un combate sin más probablemente este es un pay per view sin más en general ya no tiene nada extremadamente destacado sí la verdad es que a ver lo decimos siempre no es que sea el peor show del planeta es mucho mejor que esos que hemos visto antes pero no es ese año 2000 donde de repente todo lo que pasaba era como super tocho entonces se queda un poco justo entre medias exactamente y vale Luis el siguiente show es King of the Ring vale que tenemos que ver nosotros aquí hay un tema un contexto que es aquí pasa lo que pasa es decir que se lesiona a Austin bueno que se lesiona a Triple H con lo que eso nos lleva que nos lleva al caos que nos lleva a King of the Ring pero es que si la memoria no me falla y creo que no me falla antes de King of the Ring tendremos el siguiente momento histórico que es el estoy buscándole porque no quiero decirlo mal el histórico main event W que no sé si es en junio o en julio es lo que estoy buscando vale no es en julio es pasado esto pero tenemos esto King of the Ring se basa principalmente en que empieza a haber rumores de van a invadirnos van a invadirnos que está pasando y aparecen luchadores ¿cuántas ganas tienes de este King of the Ring? este King of the Ring por cierto para aquellos que no hayáis visto el de Edge tengo ganas de ver King of the Ring pero por los combates que no son del King of the Ring hostia pues a mí el Edge contra Kurt Angel me gustó mucho siendo peor que el Kurt Angel contra Sain pero es que el Kurengel contra Sain es mucho Kurengel contra Sain es que es mucho Kurengel nuestro combate favorito de esta época sí, sí yo creo que también pero vamos eso tengo ganas tengo ganas de verlo la verdad y volver a ver el Kurengel contra Sain porque es bastante igual la verdad es que es es curioso cuanto menos yo creo el como Sain Mc Mahorn está en 5 de los 10 mejores combates de este año probablemente pero porque es un o sea Sain es bastante atlético y además lo da todo por la empresa entonces por eso está dentro de algunos de los mejores combates de este año porque está dispuesto a darlo todo básicamente la verdad es que esto mola mucho este año 2001 es un año extraño ya lo hemos dicho pero va a ser bonito va a ser divertido y yo creo que va a ser realmente emocionante lo que nos toca por vivir Luis muchísimas gracias por pasarte un día más siempre es un placer volveremos mañana con TNA el viernes perdón el miércoles con la Wrestling Live viernes video opinión domingo lucha underground y el lunes de la semana que viene King of the Ring 2001 el primer push importante para nuestro querido Edge así que yo me despido y hasta la próxima un saludo